No, pero es una locura señores, yo nunca había visto algo así. Qué preparación para hacer un sándwich. Señores, qué sándwich, qué es esto. En Sicilia dijimos, love you pay with love, ¿ok? ¡Veo los fracones! En nuestro recorrido por la isla de Sicilia, había una ciudad que llamaba poderosamente a mi atención y se trataba de Siracusa y la isla de Ortigia. Aquí podríamos mencionar muchos datos históricos y sobre todo grandes personalidades que vivieron en estas calles. Pero antes de hablar de ese tema, quiero hablarte de la comida callejera, específicamente de un puesto que estoy seguro tiene que ser de los mejores puestos callejeros del mundo. República Dominicana, pues se esperte. Ah, gracias, señorita. Nos trae la ahumada, señorina. ¡Uh, mira! Está probadita aquí en vivo esta mozarella ahumada. Es curioso, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Estoy haciendo un panino de los chef, que es el panino más famoso nuestro, más conocido. La historia particular es que, ¿viste aquella lía? Quella es mi madre. ¡Ah! Mi madre, al inicio, no cayó a mis lusingas, ¿no? Siempre decía, no, 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 no. Yo trabajaba aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Al que, le dije, ahora te voy a hacer un panino, que te quedará encantada, ¿no? ¡Wow! Y yo también enamoré. Ella cayó enamorada, cayó enamorada luego del panino. Ella ha dicho, subito, facciamo tres hijos, subito. Lí c'è el primo. Ese hijo, ese filo. Mira el resultado, entonces, ahí, después del panino, el niño. Mere el tiempo, mamma mia. ¡Wow! Ese panino lleva tomate seco. Este es el pomodoro seco. Limón. Un poco de limón. Ok. Zucchini. Ah, un poco de zucchini también. Esto es? Basilico. Vaca, vaca. Ok, ok, ok. Mettamos la nuestra mozzarella afumicada. Una crema de ricota. ¿Eso qué es? Ah, ricota. Crema de ricota, basilico, menta, limón. ¡Wow! Y entonces la mezcla ahí, miren eso, que locura. Todo eso es local, producto local. Muy locale. ¡Qué locura, señores! ¡Qué arte! Y la rucola. ¿Cuál? Mira qué locura también con ricota salada por arriba, madre mía. Limón. También un poco de limón brayado. Mira, pero hoy es una cosa increíble. Esta es una copacollo coppa. Este es un producto local, muy bueno, que viene hecho en Sicilia. ¿Cómo se llama ese salami? Capicollo. ¡Bravo! Tiene, assagia. Tiene, señorita. Ciertamente, tiene un sabor muy particular. ¿Cómo está? El mejor salami del mundo, señores. Pesto de pistacio. Ah, pesto de pistacio. ¡Wow! No, pero es una locura, señores. Yo nunca había visto algo así. Ahora vamos a ver cómo lo van a cerrar, porque eso está grande, señores. Mira, 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 mira. ¡Wow! Es una locura muy amable, se nota el temperamento siciliano. Y él quiere hacerme ese regalo de ese sándwich. Esa no ahumada, ¿no? Esa es bianca. Esta es la normal. ¿Pregue? Esta es la diferencia ahora, con la mozarena normal, la otra es la ahumada. También está buena, pero yo me quedo más con la natural. Qué chulería, señores, este local considerado como uno de los sándwiches más especiales del mundo entero. Y ahora yo con toda la vergüenza del mundo, porque entonces él quiere brindarme los panes y yo realmente quería pagarlo, porque se lo merece, porque fíjense con el cariño. Qué demasiado hermoso. Me tocó el corazón cuando dijo eso, o sea, como que son muy agradecidos y aprecian como que la intención que tiene Will de mostrar su establecimiento, la autenticidad con que hacen todo. Se siente como muy real, muy auténtico. Ahora nosotros vamos a proceder a sentar en este lugar. Entonces, como luce, ahí ya los panes. Vamos a la prueba de fuego. Miren lo grande, inclusive, que es. Fíjense la textura, ¿eh? ¡Wow! La explosión de sabores que tiene uno en la boca cuando uno le da una moldida a esto, ¿eh? Empieza a desprenderse lo que es el pesto de pistachio. Porque yo pedí otro. Este es este. Tiene la mozarella natural. Tiene también un poco del pesto, pero miren, yo quiero que ustedes entiendan eso. Miren. Señores, qué sándwich, qué es esto. Miren, miren, miren. Yo quiero que lo entiendan un poquito. Vamos a probarlo. Miren, coca, cebolla. Mmm. La mentirita es muy buena. Déjeme yo pasarle este pan a Alejandra para que ella también lo pueda disfrutar, así como lo estoy disfrutando yo. Esta Alejandra también comiendo, lo estoy grabando ahí, infragante. Está buenísimo. Es grande. Morderlo no es fácil, ¿eh? Entiendo que este tiene que ser un lugar que hay que prestarle mucha atención. Ojalá otra serie, así como Chef Table, cuando esté buscando comida callejera o toda esa gente que se dedica al mundo de cocina, tome en cuenta este lugar porque de verdad que lo vaya, así que nuestros respetos, qué bonito, qué buena experiencia. Creo que no había probado yo nunca algo tan delicioso como esto, así que que viva la comida callejera y que viva Sicilia. Y es que ciertamente la comida callejera en Sicilia tiene una identidad única en comparación con el resto de Italia. Sicilia tiene una combinación de influencias árabes, griegas e incluso vikingos. Pero si preguntas cuáles son las otras especialidades, te podría mencionar el cannoli, que es uno de los postres más famosos de toda esta región y es básicamente un tubo de masa frita relleno de queso ricota endulzado y a menudo se espolvorea con azúcar y trozos de chocolate, siendo el de pistacho uno de mis preferidos. También está la famosa granita, que es una especie de sorbete de hielo picado que se sirve con sabor a limón, almendra, café o frutas. En dominicana sería algo parecido como al frío frío. También tenemos el arancini, que es como una bola de arroz rellena y también frita. Y normalmente te lo rellenan de carne, de queso, de guisantes o de espinacas. Es un bocado que se encuentra básicamente en todas las partes callejeras de esta región. Mira, algo que a mí me llama la atención, que veo aquí que hablan de passion fruit. Imagino que aquí no se produce el passion fruit. Eso sería muy interesante de saber. Passion fruit. Passion fruit y tortilla. Aquí passion fruit es tres frutas. Sí, 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 tres tipos de frutas. Naranja. Naranja, limón y granada. Y granada. Es curioso como le llaman ellos al passion fruit que viene siendo la chinola. Vamos a ver qué tal. Qué alejada que dice de fruta. Está riquísimo. Como dulce, ácido a la vez. Destaca mucho la naranja. El ácido del limón también, no sé. Voy a pedir uno para no tumbar ahí a ella. Es como todo muy pintoresco. Como la gente habla, como la gente grita. Se parece mucho a nosotros. Verduras por aquí. Este parece como un atún, ¿no? Me atrevo yo a decir. Miren el señor, por ejemplo, buceando por allá. Tiene pinta personajes. La cantidad de cosas que uno va viendo aquí. Miren las cabezas. Esto viene siendo el pez espada. Miren, para que les de una idea. Tienen a Maradona, miren, increíble. Miren las ostras, como están por ahí, miren. Miren, hasta un vaso de vino te dan, increíble. Ah, mira los arancini también por aquí. Esto es famoso. Esto lo hemos comido mucho a lo largo del viaje también. Foscura, señor, la cantidad de comida. ¡Fragoles! Fragoles, fresas, frágoles. Tienen fresas también por aquí. Yo decía que tú querías comprar fresas. Sí, porque se ven hermosas. ¡Aquí es simpático, me ven pichinas! ¡Fragoles! Todo lo que uno prueba bueno de aquí viene gracias a todo eso que uno ve de este lado. Miren el orégano siciliano, en los condimentos para la pasta, por ejemplo. Este es el pistacho, ya el fruto. Este es la famosa mandorla, almendra. Una de las cosas que más me gusta a mí de aquí ha sido el pistacho. Si se fijan, ahí te pone pistacho de Sicilia. Una pasta que yo probé de aquí, que era una pasta con sardina, decía que tenía como las pasas sicilianas. Entonces me imagino que era exactamente esto que yo estoy viendo aquí. Pues fíjense, esta sí puede ser la pasa que uno sí conoce. Miren, esta es la diferencia entre la siciliana y esta que pareciera la tradicional. Sería un pecado no dar un paseo por esta ciudad y mostrársela a ustedes también. Donde quiera que tú mires alrededor, tú estás encontrando ruinas. Y esto que estamos viendo aquí es el famoso templo de Apolo. Es imposible hablar de Siracusa sin hablar de algunos lugares icónicos, como el caso de la iglesia de la Virgen de las Lágrimas. En honor a un milagro ocurrido en el año 1953, donde una pieza de óleo de la Virgen María lloró lágrimas ante una pareja muy humilde que esperaba un milagro. Y otro dato es recordar la figura del gran Arquímedes. Esta plaza icónica lleva su nombre. Y enhorabuena, ya que Arquímedes es considerado uno de los mayores genios de la antigüedad por sus influencias en la ciencia y la ingeniería de hoy día. Arquímedes nació en el año 287 a.C. en Siracusa, donde en ese momento este lugar era una de las ciudades más prósperas y poderosas de la antigua Grecia. Yo les había dicho que no podemos irnos de Siracusa sin ver todo lo que es la esencia de este lugar. Y ahora hemos llegado a este parque, que es un parque arqueológico. Aquí adentro también se dice que se encuentra la tumba de Arquímedes. Y también hay unas cuevas que me parecen muy interesantes. Así que acompáñenme y póngase cómodos que ahora que la cosa se empieza a poner buena. ¡Qué locura, amigos míos! Miren cómo se ve eso, ¿eh? Esta es la famosa oreja de Dionisio. Por la formación, me imagino yo, ¿eh? También no solamente tiene que ver porque parece una oreja, sino por el eco. Por la habilidad acústica también. No solamente es como por la formación. ¡Granísimo! ¡Oh, sí! ¡Wow! Pero fíjense que a medida que uno va avanzando, pues se va escuchando el eco. Como se ve desde aquí, ya. Si uno avanza hacia afuera, donde está la luz. Que es el eco. Señor, y eso que ustedes están viendo ahí detrás, es el famoso teatro greco. Si ustedes se fijan, algo que me parece curioso es que están montando, porque parece que hay como una presentación en estos días. Pero pónganse ustedes a pensar lo interesante que sería disfrutar de un concierto de su artista favorito en un entorno así. Si ustedes se fijan, se llama teatro greco. O sea, griego. Porque recuerden que todo esto era parte de la antigua Grecia. Y esto también me acuerda un poquito a ese anfiteatro allá en Atenas, en la capital de Grecia. Fíjense aquí, por ejemplo, donde te explica del tema del teatro griego, como la estructura, como está conformado. Mira, siglo V a.C., el arquitecto Damocopos. Interesante, señores, todas estas cosas, ¿eh? Realmente esto hay que mirarlo como cuando usted ve la película Gladiador. Era como el anfiteatro romano, donde se hacían espectáculos de gladiadores, literalmente. Entonces, alguna de las cosas que yo veo ahí es porque daban paso a lo que ellos le llamaban bestias. Imagino yo que serán leones, tígeres, y ese tipo de espectáculo de aquella época, bastante sangriento. Este sitio aquí, mira, ve cómo te van hablando de los descubrimientos del gran Arquímedes. Una cosa interactiva, chulísima, ¿eh? Nosotros los ingenieros, recordar un poquito a la física y la matemática. No todo el mundo sabe que yo soy graduado de ingeniero. Y muchos conceptos de ingeniería tenían mucho que ver con los principios de Arquímedes. Por esta razón, visitamos un museo interactivo donde te muestran los experimentos del mismo Arquímedes revividos en la actualidad. En el museo no está permitido grabar, pero les puedo asegurar que aunque usted sea o no amante de la ciencia y la ingeniería, este museo les va a encantar porque van a poder palpar toda la genialidad de aquel hombre, donde muchos de estos experimentos han servido de base para la tecnología de hoy día. Otra cosa que no quería dejar de contarles fue la experiencia que vivimos en un restaurante donde come la gente local próximo a otra ciudad que se llama Catania. ¿Manyaro bueno aquí adentro? Bueno, yo creo que aquí hay que grabar este escenario porque esto que vamos a hacer ahora es intentar comer en una cantina, vamos a decir, local. Esto es muy famoso, este lugar. ¿Y yo? Sí, también. Muy famoso. Es donde come la gente local, en esta zona. Y yo quería venir a probar. También es inclusive lo auténtico que veo que tienen aquí como unos vinos que lo hacen ellos, ¿eh? La verdad que tiene muy buena pinta. Hemos durado casi media hora. Este lugar se llama así, Apustia do Calabrici. No es un sitio turístico, pero aparentemente se va a comer bueno. Pero para que ustedes entiendan cómo es la temática de este restaurante, que básicamente ellos mismos son los que te dan la comida. Simplemente es el menú que ellos tienen en el día. Entonces ellos te arrancan con este antipasto, aceitunas, salchichas, quesos y un pancito también que te ponen de este lado. Así arranca el mambo, entonces digámoslo así. En fin, se continúan los platos. Ahora con este plato de... O sea, que vamos a ver qué tal. La verdad que tiene muy buena pinta ellos pensando, ¿eh? Así que... Este es como lo que le llaman ellos el primer plato. Por ejemplo, continúa aquí el plato de Alejandra, que es un plato de carne con patata, o sea, con papa. Entonces esa tiene un poquito de papa ahí de acompañante. Y por aquí entonces tengo un pez espada. Que el acompañante simplemente está ensaladita. No sé si gustaba a los calohidratos, pero está bien, y no podemos pedir más nada, ¿eh? Así que buen provecho. El señor Amadeo me dice que esta bodega es de su familia. 90 años. 90 años. 90 años. Y esta es su familia. Entendido, yo capito. Ese es el vino. ¿Cómo se llama? Este es el vino. Este es cremado, tipo marshal aloe. Un zamballón. Ah, es como un digestivo. ¿Cuál es ese? Más o menos. Este es bizcocho, bizcocho. Ah, mira. ¿Y cómo se llama esto? Ah, cremón. Ok, ya, 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 ya. Ah, mira, el don me brindó esto aquí. La verdad que está bueno. Sabe como dulzón. Pero no es un digestivo, ¿eh? Muy bueno. Un dato interesante también de aquí de Sicilia. La oportunidad de tú dormir en un lugar así. Y tener eso que está ahí al frente. Y eso, señores. Es el famoso volcán Etna. Algo interesante que me cuenta la propietaria de este lugar. Y es que las ocasiones que ella ha tenido o ha visto el volcán haciendo erupción. La última vez que hubo una erupción se sintió también como un terremoto. Cuenta ella que, bueno, que se desbarató una parte de la casa. Que eso fue una locura desenfrenada. Imagínense ustedes tener eso ahí tan imponente frente a frente a ustedes, señores. El volcán Etna. Y miren esas formaciones. Qué locas, ¿eh? Como se ve eso. Y hoy despejado. Que yo no lo había visto despejado todavía. Amigos, y así llegamos al final de este video. Espero que hayan aprendido un poco más de esta gran región del sur de Italia. No se olviden suscribirse al canal, hacer like al video y comentarnos qué te pareció todo lo que has aprendido el día de hoy. Tentos al próximo contenido que viene de esta región de Sicilia. C skipping de noticias. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.